La gente. Sobre todo la gente. Cosas buenas. En principio yo creo que la gente. Sus personas, o sea, las gentes que tiene Medina. Me gusta mi barrio. La ilusión de la gente cuando hay un proyecto común. Lo mejor que tiene Medina es su sujeto, su patrimonio. Mi plaza, mi colegiata. Gana Medina. Porque lo importante eres tú. Gana Medina.